¡Muy bien! Seguimos haciendo Sin Filtros, conversando sobre el Chile que viene, sobre el Chile del futuro, el Chile constituyente. Hablamos del estado de cosas en las Fuerzas Armadas y de Orden al día de hoy. Ya lo debatimos en parte con nuestro panel y es el momento de escuchar las perspectivas de dos candidatos a la Convención Constitucional. Nos acompaña en el día de hoy Jaime Flores, abogado de la Universidad Católica, profe de Derecho Constitucional en la Facultad de Gobierno de la UDD. Militante UDI, actualmente candidato por el Distrito 10, joven profe. Jaime Flores, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Gracias por el espacio y la verdad es que es un privilegio haber sido invitado por uno de mis referentes de infancia. No sé a quién te refieres. Era tu referente como el productor general de este programa. Yo crecí admirándote todos los domingos de la noche. No te puedo creer. ¿Quieres tocarme? Vamos a tocar. Muy bien, qué afortunado. Nuestro próximo invitado, Rafael Harvey, abogado exoficial del Ejército de Chile, experto en derechos humanos. Actualmente es candidato por el Distrito 10. Rafael, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación con la conducción de uno de los periodistas jóvenes mejores del país. No sé de qué se trata esto. De verdad, no sé de qué se trata. Quieren que suavice las preguntas, que esta cosa sea más balsámica. No entiendo bien cuál es el objetivo, pero al parecer se pusieron de acuerdo ustedes. Se pusieron de acuerdo. Rafael Harvey, quiero partir contigo a propósito de una situación que se hizo tremendamente pública. Estuviste durante mucho tiempo intentando conseguir una audiencia con el ex ministro de Defensa, Alberto Espina, para denunciar la corrupción al interior del Ejército de Chile. Finalmente pudiste conversar con su sucesor, Mario Desbordes. ¿Hay corrupción en el ejército de nuestro país, Rafael? Claro, yo agregaría algo más. No solo la corrupción está institucionalizada, sino que realmente no de todos, pero sí de los mandos y eso provoca que esté institucionalizada hacia abajo, sin que todos sean corruptos. Ahora, lo principal es que no existe protección para un denunciante de corrupción. En el minuto que alguien denuncia un hecho de corrupción, no está protegido por la ley 20.205, que protege a los denunciantes, pero civiles, de la administración del Estado. Entonces, eso es una de las cosas principales. Y es tomado como un traidor. A mí me decían en algunos documentos, cuando yo denunciaba a un coronel en específico, o un general en específico, era la denuncia en contra de él. Pero a mí me contestaban documentos como las denuncias que ha hecho el capitán Harvey en contra de la institución. No, no es contra la institución. Es contra determinados militares. Y no tengo nada contra el ejército. De hecho, quiero lo mejor para el ejército y de eso podemos conversar también. Sí, claro. Vamos a hablar de qué manera darle rango constitucional, quizás, a muchas mejoras, a cambios sustanciales. Porque, no sé, digamos, a la vista de los acontecimientos del último tiempo, sin duda, nuestras fuerzas de orden y seguridad, las de orden público fundamentalmente, de la policía uniformada, están tremendamente cuestionadas, ¿no? ¿Qué está pasando en las instituciones de nuestro país, en estas instituciones? ¿Cuál es tu perspectiva respecto a eso? Y luego ya vamos a la conversación más constitucional, ¿no? Yo creo que la pregunta, Iván, es qué está pasando en la sociedad. Yo creo que esto, incluso antes del estallido social... ¿Por qué le pones comillas al social? No, no, porque hay gente que le cambia el nombre. Pero hablemos de estallido social porque quiero hablar de la sociedad. Yo creo que hay un problema social, incluso previo al estallido, y que tiene que ver también con cómo mi generación, los que nacimos en democracia, los más jóvenes, nos relacionamos con la autoridad. Y no solo la autoridad política, la autoridad militar, la autoridad policial, sino cómo los jóvenes nos relacionamos con la autoridad en general, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros profesores. Y creo que ese clima de violencia, que ahora se ha transformado en violencia política, es lo que debiese preocuparnos y lo que yo realmente espero que después de escribir esta nueva constitución podamos realmente solucionar y que haya paz social, que los problemas que la constitución pueda arreglar se solucionen. Pero además, ese contexto de violencia, y que, insisto, viene de mucho antes, es una relación violenta de los jóvenes con sus padres, con sus abuelos, con sus profesores, también se puede ir solucionando y que esto sirva como un gran acuerdo para buscar consenso y bajar un poco la tensión que hay en el país. ¿En qué lugar, desde tu perspectiva, Rafael, se podrían hacer cambios constitucionales o regular y consagrar ciertas características para nuestras Fuerzas Armadas que hagan que la profesionalización, por ejemplo, que está puesta en duda, importantemente, a propósito del actuar de la policía uniformada desde hace un año a esta parte, digamos, podría mejorar? ¿Cómo consagrar? ¿Qué es lo que habría que consagrar, quizás? ¿Cómo te imaginas ese artículo que, de alguna manera, viene a cambiar un poco el estado de cosas en nuestras instituciones? De partida yo mantendría a la Fuerza Armada y de orden a nivel constitucional. Hay algunos que han planteado, dejémoslo de rango legal, fuera de la Constitución. No, creo que hay que mantenerlo a nivel constitucional. Pero cuatro medidas especiales y específicas. Primero, hay algunas de nivel constitucional y otras no. Primero, la formación en Derechos y Derechos Humanos, pero real, no con ex-carabineros y ex-militares haciendo clases de Derecho Humano, que es algo de lo que no saben. Hay que traer a civiles expertos en esa materia y que tengan otra mirada. Entonces, formación en Derecho y Derechos Humanos. Hoy día son ex-funcionarios los que imparten esa materia. Claro. Tanto en la Escuela de Carabineros como... Yo hablo de lo que puedo acreditar. Sí, claro, por supuesto. Y el Ejército. En el Ejército hay un general que hacía apologías de la dictadura haciendo clases de Derecho Humano en la Escuela Militar. Entonces, un despropósito. Entonces, lo primero, formación en Derecho y Derechos Humanos. Segundo, eliminación absoluta de la justicia militar. La justicia militar es un pilar, pero fundamental, de la corrupción. En eso se ampara siempre el alto mando, cuando no le gusta algo o quiere liquidar a alguien, justicia militar. Porque la controlan. El que nombra a los jueces militares, el que nombra a los fiscales, es el comandante en jefe. Nos nombra a él, a su arbitro. Entonces, a la medida. Eliminación absoluta de la justicia militar. Tercero, el concepto de seguridad nacional. La seguridad nacional tiene hasta un capítulo en la Constitución y tiene 25 veces sale nombrada la Constitución. Y no está definida la ley. Por ende, siempre las instituciones armadas se pueden amparar en no entregar información diciendo la seguridad nacional se verá afectada. ¿Pero cómo? Si no está definida, no está tipificada. Así también se amparan algunos ministros de salud en no entregar correos. Seguridad nacional. Confunden la seguridad nacional con que la seguridad nacional es que yo no me vaya a la cárcel como autoridad. Eso no es seguridad nacional. Y lo más importante, la cuarta medida. La obediencia reflexiva. La obediencia reflexiva es un concepto que tiene que quedar a nivel constitucional. Actualmente hemos visto que en hechos de corrupción y en violaciones de derechos humanos siempre está la obediencia absoluta. Eso es lo que veo hoy día. Es una obediencia, pero casi... Arrajatable. Casi sacramental. Sin ningún cuestionamiento. De hecho, se llama obediencia absoluta y debida. Y está regulada en el Código de Justicia Militar. Artículo 335. Y así nos da cuenta que la obediencia absoluta o debida ha llevado a que el carabinero que mató a Catrillanca mintiera. Él dijo en juicio, mire, mi superior me dijo que mintiera. ¿Tenía alguna posibilidad ese carabinero de no mentir? Ninguna. Yo le he ido varias declaraciones de militares en el Milico Gate, en el fraude. Y ellos han dicho, bueno, es que mi general me dijo que tenía que firmar los cheques. Yo cumplí la orden. También, obediencia absoluta. Bueno, y la obediencia reflexiva tiene que quedar a nivel constitucional. Pareciera obvio no cumplir órdenes que pueden caer en ilegalidades, pero no es obvio. Acordémonos del caso del soldado David Veloso en Antofagasta para el estallido social. Sí, claro. Quien no quiso subirse al bus y tuvo... Lo van a condenar por desobediencia. ¿Comparte algunas de las medidas que plantea Rafael? De lo último que dice Rafael, le parece curioso porque si bien él cita el artículo 335 del Código de Justicia Militar, medio centímetro más arriba, que en el artículo 334 habla que esas decisiones tienen que ser legítimas. Por lo tanto, un funcionario puede desobedecer cuando la orden no es legítima. Y hablando de la Constitución, previamente tal, y en algunos temas que le preocupan a Rafael y que es entendible, hablando de transparencia y prioridad, que son principios que están consagrados en la Constitución, pero que parece que le falta un poquito de bajada práctica, me gustaría quizás probar, pensando en esta visión más modernizadora de la Constitución, en la posibilidad de, por ejemplo, establecer con rango constitucional el Consejo para la Transparencia, que hoy día es un organismo que tiene rango legal. Si es tan importante la transparencia y la prioridad como todos creemos que lo es, subamos el Consejo para la Transparencia a la Constitución. Ajá, o sea, que tenga rango constitucional, digamos, su funcionamiento y sus competencias. Evidentemente. Iván, sobre eso, en el artículo 335 del Código de Justicia Militar, se pone la hipótesis de que el subordinado le representa al superior que la orden puede ser ilegal o ilícita. Y más abajo dice, si aún así, conociendo al superior de la representación del inferior y el superior mantiene la orden, el inferior deberá cumplirla en los términos dados. Se acabó. Esa es la obediencia absoluta. No dice más. A ver, ¿sabes qué me pasa en esta conversación? Que siento que se habla del cariño de la institución y eso me tiene muy gratamente sorprendido. Lo que queremos es mejorar la institución, ver cómo podemos avanzar en ciertas materias. Y acá, para meternos un poquito también en el tema constitucional, hay ciertos avances que ha tenido la Constitución. Eso no hay que desconocerlo. Nuestra Constitución en el año 1980 efectivamente tenía algo que se llamaba la democracia protegida. Ya que había ciertas instituciones que hacían del presidencialismo exacerbado una protección para que la ciudadanía se pudiera expresar de determinada manera, ¿cierto? Uno de los elementos muy importantes que se modificó el año 2005 con la reforma de Ricardo Lago fue el carácter de las Fuerzas Armadas como garante de la institucionalidad. Y se le pasa a los organismos políticos en su conjunto. Entonces, ese es un cambio importantísimo a nivel constitucional. El segundo cambio importantísimo en esta materia también fue que, a contar del 2005, el presidente de la República podía llamar a retiro a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, ahí vemos que cuando hay voluntad política, que es lo que me tiene gratamente sorprendido en estos dos tercios que tenemos que alcanzar y podemos ir viendo cuáles van a ser estas modificaciones de carácter constitucional, yo creo que son todos lo que plantea Rafael. Temas que podemos debatir. Hay una crítica desde la perspectiva del derecho, desde los profesores de derecho respecto a la justicia militar que lleva muchos años. Te insisto, no hay que sacarle el puerto a la jilín, hay que dar esa discusión. Y me parece muy bien que lo plantees con altura de mira. Lo segundo, respecto a las escuelas de formación, que yo lo mencioné al principio de esta intervención, que creo que es fundamental. Tenemos seis escuelas en un lado, tres escuelas en el otro lado y después las escuelas de las Fuerzas Armadas. Y hay que meternos en los planes y programas de ellos. No puede ser que tengan algunos cuatro semestres de formación, otros tengan dos semestres de formación, otros tengan ocho semestres de formación. Porque ahí vamos generando desigualdades frente a la ley que son evidentes. Entonces, me parece súper bien que planteemos soluciones. Soluciones y reformas concretas a la Constitución. yo pláticamente sorprendido. Natali, ¿querías hacer alguna...? Sí, yo creo que para mí hay un concepto de muchas cosas de lo que se indicaba acá, que tiene que ver con la democratización de estas instituciones. Yo creo que sin duda tienen que tener un formato distinto, etcétera, pero creo que es fundamental que hay elementos que hoy día es lo que decía en el panel anterior, que tienen que ver con un tema de subordinación. Acá se da un ejemplo de que el superior indica una cosa y el otro realiza. Y eso tiene que ver con roles de poder que se dan en toda la sociedad y sobre todo en la institución que es jerárquica. Y creo que se debe abordar de una perspectiva democratizadora, con elementos propios de la institución, etcétera, pero democratizar la información también, sobre todo cuando hay dinero y también tiene que haber una visibilidad que tiene que ver con el tema de transparencia para toda la ciudadanía. Yo creo que hay elementos clave y sin duda también creo que hoy día la división de las escuelas y que hay una división propia de clase, y la meritocracia no existe dentro de la institución de la Fuerza Armada y Orden. Y creo que ahí tiene que haber un concepto para mí clave que es la democratización de dicho espacio. Gretchen, ¿tú destacas algunas de las medidas concretas de rango constitucional, digamos, de cambios que podrían ser, digamos, objeto de cambio en las normas que regulan a las Fuerzas Armadas? ¿Te parece que hay alguna valorable, destacable desde tu perspectiva? Mira, primero, me gustó el tema del Consejo de la Transparencia. Sí, me parece una cosa bien importante hacer, así que sí. De consagrarla constitucionalmente. Claro, sí. Sujeto a control constitucional, súper importante. Lo mismo con la Defensoría de la INE. Hay estos organismos autónomos que hay que meterlos a la Constitución para el control. Completamente, muy bueno, muy bueno. Y bueno, y con respecto a cómo funciona el mismo Ejército, esto que, o sea, caer en conversaciones dentro del Ejército sería un problema a la hora de ir a una guerra y eso tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Que sea jerárquico, que sea bajo obediencia, y que hay sí canales por lo que yo manejo y como te comenté en un principio, yo tengo bastante conocidos en el Ejército y que ellos mismos me han comentado cómo son algunos procedimientos, entre ellos, que si uno necesita solicitar algo y a uno no lo reciben, uno tiene una oportunidad, dos oportunidades, tres oportunidades, bueno, no te dieron el espacio, el conducto regular, tú siempre tienes que cumplir con los conductos regulares y eso a mí me parece importante mantenerlo, o sea, dejar establecido que esto es jerárquico, que se mantiene la obediencia y que hay conductos regulares para hacer cualquier cosa, ¿por qué? Porque a la hora que las Fuerzas Armadas realmente tienen que salir a un conflicto armado, no se pueden poner a conversar, a debatir, o sea, la orden es la orden, por eso les enseñan así, indiferente que en la vida práctica, en la vida práctica pasan otras cosas, nosotros como civiles decimos, bueno, chuta, pero son otros los temas, claro, pero a la hora que están en guerra, si te pones a discutirle a tu general, oye, ¿sabes qué? Yo me creo que mejor hay que ir para el otro lado, hasta ahí llega la verdad, Yo creo que eso es caricaturizar. Llevando a la práctica, es una forma de educar, es una forma de educar. Yo creo caricaturizar porque yo creo que ninguno de los que estamos acá, por lo menos entiendo que vamos a entrar en que los funcionarios del ejército donde estén se vayan a debatir, los que debaten política son los políticos y es el mundo civil que da la orden. Yo creo que ahí se dan en temas administrativos, no de que tienen que ver con el abuso del poder interno, yo creo que a eso se refiere, pero decir que van a debatir en medio de una situación de guerra si le parece o no lo que está viviendo el país, ellos no están para ello. Lo que va a hacer es que se debate la orden, la orden, a ti te dicen son 20 flexiones y tú haces las 20 flexiones sin discutir. Es eso, es una forma de armarle la cabeza. Y los reflexivos son en la orden ilegal. Eso está bien. Eso está bien. Pero no hablamos de democratizar una institución. Yo entiendo que eso es darle poder a las personas que forman parte de la institución de tomar decisiones. Hoy día conversaba, estaba recorriendo mi distrito, una persona salió a conversar, me contaba que había estado en Coyhaique en el año 78 y que había tenido que partir con todo... Para la cuasi-guerra con... Con el conflicto con Argentina y que había tenido que partir a la frontera con todos sus amigos porque era inminente el conflicto con Argentina. Entonces, si... Y no es que lo estés caricaturizando, te pregunto en serio, ¿qué es lo que es democratizar decisiones de esa índole? O sea, tenían que hacer una votación... Oye, chiquillo, 24 de diciembre, ¿nos vamos a la frontera o esperamos después de Año Nuevo? Es que yo creo que de verdad nadie ha hecho todo eso. Yo creo que eso... No, pero hay que... Porque se hablan muchos conceptos en este programa, la palabra caricatura yo creo que la hemos escuchado ya como... Sí, claro. Que no salga porque ya está ultra, ultra trillada. Más que en un libro de democratización, de equilibridad. Entonces, cuando hablamos de democratización desde la perspectiva de la izquierda, ¿a qué se refieren? Porque yo igual me pierdo. ¿A qué nos referimos con democratizar la institución? Yo primero, aclarar un punto, uno que tiene que ver que yo creo que hay... Y cuando me refiero a caricaturas, cuando hablo de que de alguna u otra forma se ve... esté la objeción también del sujeto o sujeta que esté investido, a eso me refiero. Cuando te dicen firma un cheque, firma un cheque, eso está sometido a un poder jerárquico de por medio y ese, el funcionario, tiene que decir no, exactamente no lo quiero hacer por tal porque es delito, no se hace, a eso me refiero. Y en materia de democratización, lo obligan, y hay hechos, hay tangibilidad a ello. Y en tema de democratización, yo fui súper clara en decirlo de ejemplo, uno tiene que ver en este caso de que no solamente hable la meritocracia hoy día inexistente para estas instituciones, sino que también se ve a la forma a la interna. Evidentemente, hoy día tenemos escuelas de oficiales y suboficiales. Yo lo sé que es ser enfermera y ser médico. Quiero pasar por ejemplo y voy a ir a la... No, 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 es lo mismo. Democratización, avanzar, y ahí estoy de acuerdo en materia o principios que inspiran nuestra democracia, por ejemplo, transparencia. Se avanzó en materia de ley reservada del cobre, era una ley que le otorgaba un patrimonio especial a las Fuerzas Armadas además del patrimonio general reservado. ¿Se avanzó en eso? Muy bien, excelente, transparencia. Democratización, terminar con estatutos especiales, terminemos con el sistema de justicia militar, que es un estatuto especial, que entrega ciertos privilegios, que no contempla normas de debido proceso, que no consagra normas de protección de víctimas, que no consagra normas o no tiene estándares mínimos de derechos humanos. Por ahí yo creo... Gracias, Nicolás. Eso es lo que esperaba. Es que son estándares mínimos de un Estado democrático. Yo eso lo agradezco. Quiero ir a Carabineros un segundo. No sé si tengo tiempo, señor director, para ir a Carabineros un segundo con nuestros invitados. Ya. Ya no. Entonces, vámonos a la pausa y a la vuelta volvemos con la situación en la policía uniformada, porque quiero que le demos una vuelta al estado de cosas ahí en particular, que es uno de los focos en donde, digamos, es una de las instituciones que tiene más focos sobre sí misma a propósito de sus actuaciones desde hace un tiempo a esta parte. Llegó a Chile la primera cadena de hamburguesas orgánicas, Bite Me Organic Burger, las mejores hamburguesas de carne angus natural de la más alta calidad, libres de hormonas, antibióticos y esteroides también. Además, con la mejor hamburguesa vegana, la Impossible Burger a base de plantas y raíces. Encuéntralas en Apoquindo 4900, Terraza Omnium, síguenos en Instagram, Bite Me Organic Burger, es parte de Sin Filtros aquí a través de las pantallas de Vivi. Por supuesto, saludamos también a Ciudadano Empoderado, digo, punto CL, denme agua. Por estos días, por estas elecciones, no solamente elegimos convencionales constituyentes, también competirán alcaldes, concejales y los nuevos gobernadores regionales, son muchos los candidatos que hacen campaña en la www.ciudadanoempoderado.cl, accedes al mayor catálogo posible de candidatos por distrito. Un detalle de las ideas que impulsan y una reseña biográfica. Muchas gracias. Aquí está, justamente, mira, llegó justo. Las tinajas, este es el agua, es lo que nos hidrata acá en Sin Filtros todos los días, me imagino que los candidatos tienen la suya también. Fantástico. Muchas gracias a las tinajas, agua alcalina, de calidad, naturalmente alcalina. Mira qué bonita frase. Ya, vamos a ir a la pausa, a la vuelta, hablamos de carabineros particularmente y las preguntas de nuestros panelistas a nuestros convencionales constituyentes. La pausa y seguimos. Ya volvemos. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias.